Nadie me va a castigar, y nadie me hará sentir mal. Claro, castigar a Mojojojo, eso es tan ridículo. Ah, la superpoderosa Pelirroja, ¿qué estás haciendo en mi sueño? Mojojojo, tú has sido bastante malvado. Gracias. Esta noche vas a ser visitado por tres fantasmas. ¿Fantasmas? Sí, fantasmas. ¿Fantasmas reales? Sí. Hmm, pues, ¡dales! ¡Eso! ¡Ah! ¡Eso! ¡Sí! Soy la fantasma de las navidades pasadas. Estoy aquí para mostrarte los errores que has cometido. Ah, Mojojojo no ha cometido errores. ¡Claro que sí! Ok, ya que lo pones así, vayamos. Pero antes, Mojojojo se pondrá pantalones. Observa. Jojojojo, eres realmente gracioso. ¿Lo ves, Mojojojo? No has sido un simio malvado toda la vida. Eras cariñoso, servicial y dulce. Mojojojo, solo fingía ser lindo. Ahora, Jojo, quédate ahí y solo sea adorable. Debo volver a mis experimentos. Hmm, un poco de ácido a esta solución creará la portada del libro antirrayones perfecta. Gracias, Jojo. Eres un monito súper bueno. Salvaste la vida del profesor. Ah, Mojojojo sabía que el bromo era altamente reactivo. ¿Y qué? Tú elegiste salvar al profesor. Existe el bien en tu interior. Mojojojo quiere ver todo de forma negativa. Ay, me rindo. Que la otra fantasma te haga recuperar el sentido. Pero sé cauteloso. Puede ser un poco... Intensa. ¡Holín! ¡No, no, 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 no! ¡No me dejes con ella! Debiste haberme escuchado en lugar de haber sido un tonto. ¿Y tú eres la fantasma de qué? Soy la fantasma del presente. ¿Lo ves? Presente. ¿Eh? ¿Eh? Sí. Y ahora iremos a la hora. ¿Recuerdas, Mojojojo, estuviste hoy aquí hace un rato? ¡Oh, sí! El orfanato de perros. Mojojojo apuesta a que esos perritos están derramando ríos de lágrimas porque les robé su preciada máquina de karaoke. ¿Eso crees? Pues tienes razón. Guau, guau, guau. Ladro, ladro, ladro. Lo que he hecho es terrible. A Mojojojo se le olvidó robarse ese piano. Vamos, tengo más que mostrarte. Observa. El árbol de la festividad genérica de Saltadilla. Mira. Gracias, Sofía. Sé muy bien que Mojojojo va a destruir el árbol de nuevo este año. Pero, caramba, este árbol significa mucho para Saltadilla. Al menos debo intentarlo. El alcalde pone un árbol nuevo cada año. Aunque Mojojojo lo destruya, él es en verdad el humano más tonto que existe en el mundo. Vamos. Tengo una cosa más que mostrarte. ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver, Mojojojo? ¿Quién es este chico? Ese es el chico del que Bombón está enamorada. ¿No es muy gracioso? No. No había razón para venir aquí, ¿cierto? Solo mira sus lentes. Esto es por lo que Mojojojo quiere destruir esta ridícula ciudad. Mira cómo ronca. ¡Hola!